Música Vamos a hacer esta meditación esta noche Porque de verdad los muchachos estarán de camino Algunos y otros estarán pensando si vienen Pero hay algo muy importante Que tiene que estar en los corazones de nosotros Y eso para nosotros Que estamos ahora aquí temprano Recibir esto del Señor Y vamos a hacer una meditación sobre algo Porque yo siempre que el Señor pone algo en mi corazón Yo trato siempre de compartirlo con todos ustedes Y he estado en ciertas cosas meditando Hablando con el Señor con respecto a todo esto De la famosa Babilonia Con esto que han cambiado ahora a Palestina Palestina nunca fue mencionado en las Sagradas Escrituras Palestina no existe En el libro de los Pentateuch Ustedes van a ver que no es mencionado nunca a Palestina Pero si he mencionado Canaán La tierra que iba a ser dada a Abraham La tierra prometida Es todas las zonas donde están los conflictos ahora Pero eso se llamaba Y se seguirá llamando siempre ante Dios Canaán Canaán de Galilea Por eso son los mares que están alrededor ahí Pero el mundo ha venido cambiando de tantas cosas Como venimos hablando el otro día De tradiciones, tradiciones Vienen gobiernos, vienen reinados Hacen cada quien lo que les place Y entonces vienen cambiando las cosas Porque sábado decidimos ponerlo domingo El día de descanso de Dios Y un signo de vainas que el hombre Que ha dañado todas las Sagradas Escrituras Entonces Cuando nosotros leemos Mateo 5 Cuando el Señor leyó las bienaventuranzas En el Monte de los Olivos Que tenían 14.000 personas Y Él habló con toda la gente Y toda la gente le habló en general Habiendo 5.000 personas ahí En el primer día Y Él les dijo En el capítulo 5 de Mateo Versículo 9 Él lee esta bienaventuranza Que dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Cuando nosotros entendemos Y está hablando la multitud Y que el Señor te diga Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Imagínense ustedes En el mundo Con tantas millones de gente Si nosotros hoy por hoy Entramos a un lugar de trabajo Entramos a Walmart Y hay un montón de gente Y usted les dice Y comienza a llevarle La palabra de salvación A las personas Y está hablando Y usted se para Y dice usted Así en público Ahí dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos en el reino De los cielos Serán llamados hijos de Dios Usted está hablando eso Y por el otro lado Satanás está Y entonces Entra ese Walmart Un pistolero Viene y mata 18, 17, 20 Los que tengan la línea Entonces Está el pacificador El hombre que lleva la paz Que lleva el amor Que lleva la constancia De seguir la palabra de Dios Y está el que está puesto Por el Satanucho Que lo que llega es A lo que viene A matar A hurtar A hacer todos los daños Que tiene Para satisfacción De la maldad Entonces En el mundo El Señor nos enseña Desde el comienzo Y para eso hemos estado Nosotros estudiando La Sagrada Escritura Sobre el Pentateuco Los libros Cada uno en que se desciende Y después comenzamos A hablar sobre los profetas Y cómo ha sido Estudios sobre los profetas Mayores y los menores Y cada uno Así como cada libro Cada uno Tenía una asignación Un propósito Que Dios plantó En cada uno de ellos Y el profeta Que más tuvo Cosas difíciles Y previstas Que pasarían En estos posteros tiempos Es el profeta Daniel Las profecías de Daniel Son las únicas En las Sagradas Escrituras Que llevan gobierno Llevan mandamiento Llevan lección Y a la misma vez Llevan tiempos Es en el único libro En Daniel Donde las profecías Tienen fecha Y caducación Por ejemplo Por ejemplo En el libro de Daniel En el profeta Daniel Porque no son los que ministran Ni los que presentan No son los que ministran Ni los que presentan La Sagrada Escritura ¿Te pasaron eso? Entonces bendiciones Bendiciones Que Dios me las bendiga Las extrañamos La semana pasada Pero ya las tenemos Aquí hoy Gloria a Dios Entonces fíjense ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llegamos A una evolución A una etapa Donde Que el hombre Ha querido cambiar Toda esta situación Pero en los tiempos Nadie lo puede cambiar Porque dice el Señor Que aún ni los ángeles En el cielo Saben cuándo Ni dónde Ni la hora Ni cómo Entonces hay una situación Que nosotros debemos entender El profeta Daniel Que es el profeta De los tiempos Que a él Fue el que le asignaron A Daniel Le pasaba algo Daniel era Tenía la sabiduría Que Dios le había puesto Daniel es uno De los que Cuando Nabucodonosor Los llevó cautivos A Valería Después Y toda esta gente A él le perdieron Trampas Le pasaron Cosas A A Daniel Que llegó al extremo De que él fue puesto En la jaula Con los leones Para que se lo comieran Pero esos fueron los hombres Esa era la maldad Que había en ellos Y sólo porque el hombre Se plantaba A orarle al Señor Le quisieron Que los leones Se lo comieran A él Pero ese fue El ejemplo Más grande Que Dios nos ha dado Porque fue alguien Que fue puesto Por el Señor Usado por Dios Y no iba a haber Nadie Que pudiera hacer Nada contra él Y todo lo que viniera Y todo lo que viniera Contra él Se iba a revertir Y por eso es que Los leones Se comieron A los que le trataron De echar a él Entonces ¿Qué pasa? Hay un reinado Y estos reinos Han venido A través de la tradición Que nosotros Estamos hablando siempre Esa es la meditación Que me cogí a hacer Ahora Entonces Ustedes vienen Vienen la tradición Ta 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 Y cada quien Por eso el Señor Cuando leímos Que nos puso aquí A predicar Sobre Sobre Isaías 29 9 Que dice que Josué Cuando entró A la tierra Que Jesús Había mandado Que es donde Él dice El pueblo Honra De labios Pero su corazón Está retirado Cuando nosotros Miramos las tradiciones De toda esta gente Reinado Romano Reyes Y esto Estos emperadores Y todo esto Se han venido Poniendo sus tiempos Acabando con los cristianos Pegándole fuego Han hecho Desastres Pero los tiempos Han venido cambiando Entonces Cuando nosotros Vamos a analizar Toda la mayor parte Del mundo Que cae En estas cosas Paranas En las carnales Por ejemplo Vamos a celebrar El día del pastor ¿Por qué? Porque hubieron 500 y pico De ¿Cómo le llaman esto? Sintasis De lo que hizo Martín Lutero Entonces El nacimiento Escuchen La estupidez Le podemos llamar Estupidez Y me someto A lo que quieran decir Cualquiera de los pastores Que escuchen eso Cometemos la estupidez De ¿Cómo nosotros podemos Si estamos Escuchando Palabra de Dios ¿Cómo podemos Poner a una persona A un hombre Que era un monaguillo Cristiano De la religión Católica Y este monaguillo Entró Pero Tuvo una inspiración Tuvo una visión Y pudo a través Del Espíritu de Dios Ver Que estaban haciendo Algo Incómodo Incómodo Y cuál era El incómodo Que él vio A él Se le hablaba Del purgatorio No existe En ningún lugar En la piel Un purgatorio A él Se le hablaba De que Esas indulgencias Ustedes saben Que a veces Se le agrega Toda la cosa Porque Echaros mano A eso Se dedica A agregarle Un poquito más Te dijeron Una cosa Así chiquita Y tú Lo haces Así de grande Entonces ¿Qué pasa? Vienen estas personas Y que entonces Iba a pintar Como pintaban La pared Porque se le presentó El diablo Y él tiró la lata Y se pintó Y ya quedó El dibujo Maravilloso Todas esas son cosas Salomón le llama Todas sus fantasías Y le llama Vanidades Que uno se trata De cultivar A través de la voz Pero no es la realidad De lo que el Señor En su visión Quería que pasara No era el propósito De Dios Y nosotros Venimos acarreando Con esas cosas Entonces venimos Y vamos a celebrar A un ídolo A este señor Martín Lutero Ahora lo ponemos Él es el Dios de ahora Él es el que los tiene dominados Y celebramos el día 31 de octubre El día del pastor Porque ese es el día De la reforma Escuchen bien esto El día de la reforma De Martín Lutero Que salió de católicos A protestantes En el mismo ambiente Los que de religiosidad A un pequeño cambio Pero regresa Lo mismo ¿Por qué les digo Regresa lo mismo? ¿Qué les dije yo El otro día Que leyeran En la Biblia Que les dije Lean Les dije yo Sobre el capítulo Aquel que les decía El versículo Aquel que les decía Que los profetas Por dinero ¿Cuál fue el libro ese Que tenés de Miqueas Miqueas 3 Vamos a buscarlo Miqueas 3 11 creo que era Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Ese es un profeta menor Un profeta que le pasaron Le sucedieron varias cosas Y 3 3 11 3 11 Donde estaba eso El 3 11 Entonces dice Dice el profeta Miqueas En Miqueas Capítulo 3 Versículo 11 Dice Sus jefes Juzgan Por cohecho Y sus sacerdotes ¿Quiénes son los sacerdotes Del templo? Los pastores ¿Correcto? Entonces dice Y sus sacerdotes Enseñan Por precio ¿No les suena No les suena eso Algo familiar A ustedes? ¿Qué quiere decir El precio Cuando tú lees Dinero Quiere decir material Quiere decir plata Entonces Dice Sus jefes Juzgan por cohecho Estas Estas iglesias Se apegan A una transnacional Y entonces Los viejos Que recogen Los pastores De esas Asambleas Que tienen Miles de iglesias Eso es como decir Usted le está trabajando A una franquicia De McDonald's Entonces McDonald's Recoge De todas las tiendas Que hay acá Entonces ellos Que son los jefes De las asambleas Entonces cambiamos La asamblea Y le ponemos McDonald's Y recogen De todos los McDonald's Que tienen Y ustedes saben ¿Y ustedes saben cuánto recogen? El 10% Del 10% Lo que el pastor recogió en el mes 20, 30 mil dólares Y ellos recogen De esa De esa venta Que hizo ese McDonald's Recogen 3 mil ¿Se imaginan ustedes Cuántos McDonald's Tienen? Por eso es bueno Armar una franquicia Por eso es bueno Que usted venga Y entonces sea Recordador de iglesias Entonces si yo tengo 20, 30, 40 iglesias Perfecto Está bien armada la franquicia Cambiamosle el nombre a ese Y ahora pongámosle Burger King Entonces La palabra de Dios Te lo enseña Con hechos De estos cohechos Estos cohecheros De las situaciones Estas Que son los recorredores Los recaudadores Y todo eso Y entonces dice Y sus sacerdotes Enseñan Por precio ¿No les ha parecido A ustedes Que es un estándar Cuando vos vas a una iglesia A predicar? Es el estándar Que comenzaste a hacer Un devocional En todas Esto es parejo No es porque tengan Una iglesia No, esto es parejito Se comienza un devocional Comienza a tener alabanza Y después que sigue Hermanos Vamos a recoger De lo que Dios nos ha dado ¿Sabrá alguien Lo que Dios te ha dado? Para decirte yo a ti Vamos a darle A Dios De lo que Dios te ha dado O sea Le vamos a devolver a Dios Porque tenemos Un Dios pidingueño Quebrado Está acabado Y él está buscando Como pedir A ver si Dani le dio Unos 10 pesitos Porque Dios es vos ¿Tú crees que Dios es vos? ¿Tú crees Dani Que Dios está quebrado? Por supuesto Que no es Él es el dueño Del oro Y la plata Y todo lo que se mueve En este mundo Entonces ¿Qué pasa? Y sus sacerdotes Se enseñan Por precios Y ahora escuchen Que también Ya lo escucharon De aquí Palabra de Dios Y salió a través Del espíritu En una predica Que estuvimos hablando Del espíritu De adivinación ¿Se acuerdan De esa predica? ¿Se acuerdan Cuando hablamos Del espíritu De adivinación? ¿Ustedes creen Que Dios se equivoca Que después te lo enseñe Que tú puedas leer Esto por escrito? No porque salió De la voz Sino que lo veas Todo en escrito Y dicen Y sus profetas Adivinan por dinero Ahí viene una clave Bien Bastante fuerte Yo les hago Una pregunta Ustedes vieron El ejemplo Que yo le puse Yo aquí En la silla De la derecha Hay una señora Ahí que tiene El tumor En la cabeza Y Dios me habló Y que pase Aquí adelante Porque Dios La va a sanar ¿Cómo le dije Yo que se llamó Eso? Soy profetizando Adivinanza ¿Por qué? Porque tú puedes decir Profetizando Adivinanza Porque fíjense en esto Dios Que ve Todo en los secretos Él te recompensará En público Entonces Estas cosas Que tú estás haciendo Y estás Con un espíritu De adivinanza No vienen Del espíritu De Dios Porque el espíritu De Dios Nos enseña Que Corremos Por los hermanos Y que en el nombre De Jesús Pongamos las manos En ellos Y ellos sanarán Dios no hace Llamados Por adivinanza Y todos estos Que se hacen Llamar profetas Muchos falsos Profetas En el mundo Porque los cinco Ministerios Comienzan Con el ministerio De enseñar El maestro Y ya Toda esta gente Ya son nominados Pastores No Ni pastores Ahora son Pero no Pero no Son profetas Entonces Entonces el profeta Guillermo Maldonado La profeta Ana Maldonado El profeta Rodigracia El profeta Y apóstol Con Carlos Jálega Y hay una Columna De profetas Todos Profetizando Y otros Por allá Cayeron Diez Porque el espíritu Santo Ya los tumbó Era una bomba De esas Que fabricó Israel Es triste Pero es lo que recibimos Y esa tradición Viene Diez años Décadas Centuries Milenio Y lo seguimos viviendo Y lo seguimos viviendo Y aquel Que es tan maravilloso Tan grande En misericordia Nos voltea a ver Y dice Habrá algún día El que podrá pararse La rebeldía Del ser humano Y podrán entrar En lo que es El círculo Del espíritu Del amor Que yo les enseñé Y se hace la pregunta Y él trata Llora Y por no decir Me arrepiento De haberle hecho Al ser humano Otra vez Como lo hizo Cuando el diluvio Él llora En sus manos Se arrodilla Al padre Y llora Por todos nosotros Y trata De que le pidamos Perdón Y que vengamos Un arrepentimiento Para que deseamos Salvos Pero no se predica Eso Entonces Estamos batallando Contra nuestro propio Padre En vez de seguirle Su paso Estamos en contra De él Entonces Él profetiza algo Y venimos y oramos Porque Se para la guerra Y él ya lo tiene Profetizado Que eso tiene que pasar Y venimos todos nosotros A orar en contra De lo que él ya tiene Escrito Y son sus designios Que deben de pasar Por eso me gustó Cuando el hermano Oscar Me pregunta hoy ¿Por qué? Dice el Señor Que era Era de importancia Ir a Samaria Que es lo que hemos dicho Que es lo que hemos dicho siempre Al Señor Se mueve con propósitos Amén Entonces ¿Y saben por qué Él tenía que llegar A Samaria? Porque antes de que a él Lo crucificaran Él iba a formar Un apóstol Que vino a ser Pablo de Tarso Que es Saulo ¿Por qué? Porque después Él sabe que Él iba a ir A todos los gentiles A toda esta gente Como él Que le dijo A sus discípulos Mira Vamos de Cana Vamos a Galilea Pero vamos a Pero voy a ir Voy a pasar Me es necesario Pasar por Samaria ¿Y saben lo que hizo? Él fue a Samaria Él cumple su propósito Aleluya Y se encontró Con la Samaritana Y le dijo Dame De beber Ah, tú sabes Que nosotros Los judíos No nos llevamos Ah, pero si tú Supieras Que él te pide agua Tú le pidas agua Porque ese Que te pide agua Te puede dar El agua de la vida Que tú No tendrás que venir A coger agua de nuevo Y Cinco maridos Has tenido Y este último Tampoco es tu marido ¿Por qué? Él no es un videncial Él no es un profeta Pero él es Dios Que todo lo reino Escudreña Y entonces Él le dijo Sus verdades A ella ¿Qué hizo ella? Fue a predicar El evangelio Llegó la semilla A toda su gente Ahí en Samaria Amén Y todos Y todos Fueron Convertidos Porque Dijeron No solamente Porque escuchamos Lo que ella nos dijo Sino porque oímos Tu voz Cuando tú oíes La voz de Dios Hay un cambio En tu vida Y por eso Espiritualmente Hay que buscar La forma De escuchar A Dios Como le estaba contando Ya a mi hermano William Me ponen la primera Que mostrará Que yo todo Debiluche Y todo eso Porque el enemigo Eso es lo que trata De hacerte ver Pero yo con oración Señor Yo sé que tú algo Me vas a responder Después de pasarla Entre medio de la semana Y el tratamiento Creo que le conté Al hermano Oscar Primero Que es el que tengo Más comunicación Casi siempre Y le digo Ya recibí Ya recibí Del Señor Vendrá Tomarás cosas Mortíferas Te vendrá Químico Y todo lo que Venga a tu cuerpo Y eso lo recibo yo Aleluya Solo encárgate De Éxodo 14 14 Jehová Peleará Vuestras batallas Y vosotros Estareis Tranquilos Me dijo Suficiente Tiene que estar tranquilo Ya está Se acabó Ya no hay más ¿Qué pasó? Me pusieron La segunda Y yo el mismo Digo Ya no fuimos A pasar una infección Y darle A las 5 de la mañana Levantando Desayuno Nada ¿Sabes por qué? Porque tú tienes Que escuchar La voz de Dios Primero Amén Entonces tú Estuve aquí Segunda etapa De quimioterapia De tratamiento Míralo aquí Esos son Ejemplos palpables De seguir a Dios Que nosotros Alabamos Y eso No es como Dijo el hermano Tomás Aquella vez No hermano Porque usted Tiene el don De fe No Yo escucho La voz De Dios Hay una diferencia Que tú tengas Un don De fe A que escuches La voz De tu padre Es una gran diferencia Y ahí donde yo Quiero que todos Ustedes Lleguen Al igual que yo A recibir Del Señor Eso Que es El galardón Que todos Buscamos Y peleamos En esta vida Entonces El Señor Nos dejó Escrito En Juan 14 Versículo 27 Dice La paz Os dejo Para los que no Escucharon Primero Leímos Mateo 5 9 Que dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios Él quiere que tú Lleves paz A los hogares Paz en la familia Y esa es una de las cosas Que tocó este tema Ahora De la paz Porque eso es De lo que el hermano William va a predicar Sobre la película La paz La tranquilidad El amor Y todo lo que debe De existir En las personas Porque no somos Nadie Para condenar Lo que debemos De hacer siempre Es perdonar Y cuando usted Tenga perdón Y usted perdone De corazón Sus cielos Y sus ventanas Del cielo Serán abiertas Para usted Y entonces Se recibirá Esa inspiración Que me puso el Señor A las 5 de la mañana Recibirás Estas bendiciones Por añadidura Serás próspero En el campo En la ciudad Serás bendecido En tu salida En tu entrada Y todo lo que toque Tu mano Será prosperado Pero también Estas las maldiciones Entonces Nosotros a veces Debemos de prestarle Atención Porque Dios Nos habla Diariamente A través de Alguna palabrita Que trae Algunos de los hermanos Aquí O trae yo Y entonces Señores Juan 14 27 Dice La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no Os la doy Como el mundo La da Espiritualmente Te está diciendo Olvídate Que el mundo Todo es un engaño Todo es una cosa Yo no doy Esa paz Yo doy Lo que ustedes Necesitan Que estén Tranquilos Que el agua Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Entonces dice No se turbe ¿Qué cosa? Nuestro corazón Ni tenga miedo Que es lo primero Que tiene toda la gente Le dice Que una enfermedad Ya va con miedo Y el miedo Lo tumba Y el miedo Lo mata Si tú le hicieses caso A lo que el Señor Te dice Primeramente Ni se turbaría Tu corazón Ni tendrías miedo Por lo tanto Vendrías a ser Ese guerrero Que el Señor Te enseñó a ser Y por eso Te dio las almas De luchar Las cuales están Escritas en la palabra Ustedes ven Que facilito es Y después viene Y te dice El Señor En Santiago 4 Someteos pues A Dios Resistir ¿A quién? Al diablo Y huirá De vosotros Entonces Tienes toda la armadura Y todavía Tienes lo que Él te dice Entonces Viene un momento Y te entró Una cizaña Viene el momento Y te entró Una cizaña Y esa cizaña Comenzó a comer Tu pie Te comía Comenzó a la cabeza Y esa cizaña Que se te formó Bendiciones Mi hermano Qué alegría Verlos Eso es una maravilla Esos son los milagros De Dios De los que estamos hablando Son los milagros De mi Señor Y eso Que Dios Nos bendiga Mi hermano Usted sabe Que los adoramos Los queremos Y Mira qué lindo Que aquí la hermana Viene con su camisota De Ay Dios mío Mira Qué bueno Entonces Entonces fíjense hermanos Someteos Pues A Dios Resistir A Juan No pues no Ahí no dice Resistir a Juan Ahí no dice Resistir a Diablo Y huirá De vosotros Entonces fíjense bien Viene una persona Y Satanás Que anda Que solo viene A hacer daño A matar A hacer Lo último De los daños Y comienza Una cizaña A venirte A tu cabeza Y esa cizaña Comienza Y comienza A perturbar Tu mente Comienza A tocarte Esa cizaña Comienza A perturbar Tu mente Y tú ya Llegas En negativo Si tenés Familia Ya vas En contra De tu De tu esposa De tus hijos Todo te molesta Porque En Juan 14 27 Dijo el Señor Las pasos Dejo Mi paz Os doy Y yo No os la doy Como el mundo La da Porque ustedes saben Que el mundo Está perdido El mundo Busca nada más Sus beneficios Sus intereses Y las cosas De Dios Las tiene a un lado Por eso Es que Isaías 29 9 Dice Que su pueblo Le honra Del labio Pero su corazón Está en Hong Kong Y en la China Entonces Entonces el Señor El Señor Es bien clarito Su cosa Entonces dice Que el nos da Esa paz Pero no Como el mundo La da Y entonces Lo primero Que nos manda Decir es No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Lo que les dije Yo ahorita Cogen una enfermedad Ya van perturbados Y entonces Entra el pánico El miedo Que hace eso Tumba Debilita tu espíritu Y después Ni recibe la sanidad Y estás todo Debilucho Y eso ¿Por qué? Porque le estás Dando el triunfo Al diablo Más sin embargo En Santiago 4 Te dice Someteo pues a Dios Confía en tu Dios Sometete a Él Resistir al diablo Y huirá de vosotros Entonces ¿Qué pasa? Que le recomiendo Siempre a los hermanos Espiritualmente Viene esa cizaña Y te llegó Por eso va a ser Con respecto a la película El hermano Ya que el Señor Puso hablar de esto A esta hora Para que él Iba a ser tocado por Dios Para él Traer ese mensaje Entonces Ustedes van a ver Que esa cizaña Antes de que te carcoma Tu mente Y llegues con daño A tu hogar Antes que nada ¿Qué tú debes hacer? Lo que te dice Santiago 4 Someteos Pues a Dios Y resistir al diablo ¿Cómo lo vas a resistir? Oh Padre Padre tú estás conmigo Tu espíritu camina en mí Estás aquí Clavado en mi corazón Y en nombre de Jesús Yo te reprendo Toda esa cizañita Que tú traes Llévaselo a los tuyos Esto no suceda conmigo Porque El Dios de poder Que camina conmigo Te reprende Al igual que yo En esta tarde En el nombre de Dios Y usted va a ver Cómo Con qué tranquilidad Usted llegó Y en vez de llevar Esa batalla Esa pelea Usted llegó Paz Usted llevó amor A ese lugar Y cambió La situación Por eso es que Entonces En Mateo 5 9 El Señor Es donde nos dice Bienaventurado Los pacificadores Bienaventurado Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Entonces Ustedes Deben llevar Guerra A su casa Reprenda Primero Y lleve paz Y amor Para que usted vea Cómo usted Va a ser llamado Hijo de Dios Ante el trono De la gracia De Dios Y esto Es lo que buscamos Vamos a poner En el día Vamos a hacer Un razon Para que comience Nuestro hermano Bien Si tienen Alguna petición De razón Yo sé que Yo sé que Humberto Traía a alguien Ahí Que está En problemas Y entonces Ricardo Bonsa Ricardo Bonsa Ricardo Bonsa Ok Ricardo ¿Sabe de casualidad Cuantos años Tiene ese señor? No Jorren Entonces En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Vamos a orar Y en tu amor Para hacer lo que hacemos Todos los Viernes Primero le voy a dar La gracia al señor Porque estaba A mi lado Y comenzó a orar Y le dije Señor Tú paraste El sol Cuando cayó Josué Hoy en tu noche Venimos a lavarte Renueve las nubes Y pon esa claridad Y eso Y paró Automáticamente Porque Él si escucha A sus hijos Él escucha Las oraciones Y cuando usted Pone su confianza En él Las cosas Suceden Así dice Su palabra Sucederán Y yo le creo Y confío en sus promesas Y por eso Camino siempre En que él nos toque Para que nosotros Puedan llevar Esas palabras Y todos esos engaños Que están saliendo En el mundo Puedan ser descubiertos Y la gente Venga a ser libre Como lo dice él Yo sé Yo sé que hay muchos Aquí que no sabían Que Palestina No existe Todo eso Es puesto Por los hombres Toda la tierra Del conflicto De la guerra En Israel Todo eso Es el nombre Que le dio A la tierra El señor Abraham Donde le dijo Deja la ciudad De Urga Donde tú eres Y vete a esta tierra Que producirá Llena de leche Y miel Para ustedes Y esa es la zona De Canaán No existe Nada de Palestina Y eso es puesto Por los hombres Y es el mismo Tradición Que venimos cargando De engaños Y engaños Y engaños Y por eso Paramos de contarle Los años A nuestro hermano Humberto Porque Si no Por donde estuviera Humberto Ahora con los años Por eso Tuvimos que parar Que le contaron Los años De Humberto Se los tuvimos que parar ¿Para con cuándo O bien? Sí Seis millones Seis y medio Si seguimos los años Sigue la situación Pero bueno Entonces hermano Hoy tenemos algo Muy bonito El hermano traerá Un devocional Sobre lo que se tratará Y la tendremos que ver Vamos a cantar Unas alabanzas Y comenzamos con ella Porque la película Es larga Entonces Vamos a orar Cierren sus ojitos Cierren sus ojitos Y abran su corazón Pero cuando yo les digo Cierren sus ojitos Transportense A lo espiritual Transportense Como si las luces Estuvieran apagadas Y ustedes van a entrar En aquella intimidad Con su padre Y les van a decir Lo que su corazón Siente Lo que piensa Aunque yo esté llevando Una oración Ustedes siguen Toca a todos Estuvieran tocando los corazones Te doy las gracias Y todo espíritu de enfermedad Santo 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 Así mismo Señor De esa forma Nosotros aquí en la tierra Como hijos tuyos Siendo pacificadores Llevando el amor De tu palabra A muchos Y a varios corazones Que están necesitados Que están necesitados También nosotros aquí Te cantamos Te adoramos Y te bendecimos Alabándote Santo 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 Señor Señor en esta noche Te doy las gracias Porque has tocado Y en las enseñanzas En las clases Estás preparando A nuestros hermanos Para que entren En ese mundo espiritual Señor Les estás educando Porque a través De tu palabra Porque aquí se escucha Tu voz Señor Te damos las gracias Por estar en el medio De nosotros Por no abandonarnos Por escuchar Nuestras oraciones Por la sanidad Que tú traes A nuestros cuerpos Por los alimentos Que tú traes A nuestros cuerpos Yo te doy la bendición En los cielos Y te bendecimos Aquí en la tierra Señor Porque nosotros sabemos Que podemos confiar En ti Porque ese es Dios de poder El Dios que nos dio La vida El Dios que nos sostiene Que nos prospera Que nos guarda Y nos protege Señor Al diario Y nos deja ver Un día nuevo Una luz nueva Y esa luz Es la luz De tu espíritu Que mora En nuestros corazones Y te damos las gracias En esta noche Y te pedimos Padre Que todos aquellos Hermanos Señor Que estén enfrentando Enfermedades Calamidades O cualquier necesidad En su hogar En su hogar Padre Ya en esta noche Ha sido hecho En el nombre De Jesús Y lo recibimos Porque sabemos Que tú eres Un Dios de promesa Que cumple Eres un Dios De verdad Y traes amor A nosotros Y queremos ser Esos pacificadores Que tú nos enviaste Que tú nos enviaste A hacer Te damos las gracias Y te bendecimos Y ahora yo te presento Señor A nuestra hermanita Mara Su esposo Juanito Señor Para que tú Entres en su hogar Padre Ya como te lo pedí El otro día Que esa hernia Señor Sea convertida En líquido Y desaparezca De su cuerpo Porque tú tienes El poder De hacerlo Señor Con su edad No necesita Tener una oración No te necesita Tener una operación Porque tú Padre Con sólo Un suspiro De tu respiración Señor Esa sanidad Llega a él Nosotros lo creemos Y así lo recibimos En el nombre De Jesús También Señor En esta noche Yo te pongo A este hermano Que ha pedido Oración Señor Porque tuvo un stroke Para que tú Restaules Todas esas arterias Señor Y vuelva a funcionarle Su corazón Su cerebro Porque Señor El que da la vida Eres tú Y sabemos Que no podemos Estar cerca de él Pero tu mano Está arriba de él Señor Porque tú eres Un impotente Y tú Señor Te encuentras En todo rinconcito De esta naturaleza Porque tú eres Ese Dios Dios de poder Que tú puedes Hacerlo Imposible Padre Sana a ese hermano En el nombre De Jesús Que fue lo que tú Nos encomendaste Pedir En oración Y nosotros En este grupo De intercesión Orando en esta noche Te pedimos Señor Y queremos Escuchar De esa voz Un testimonio De las maravillas Y los milagros Que tú haces Padre En nuestras vidas Te damos las gracias Señor Y te pedimos Que tú Que tu mano Poderosa Señor Así Como aquel Leproso Señor Que tocándole Su brazo Tú le diste la sanidad A sí mismo Señor Con tu mano En él Señor Él recibe Esa sanidad Esta noche Y podramos ser testigos De escuchar Las grandes maravillas Que tú haces Para alimentar El alma De nuestros corazones Y crecer En esa fe Que tanto Anhelamos Señor A como nos pediste Que fuera El tamaño De un granito De mostaza Pues nosotros Señor Creyendo Y confiando en ti Queremos que sea Más alto Y podamos recibir De ti Señor En nuestros corazones Bendice Señor A cada uno De mis hermanos Sus familias Tócalos Señor Y que tu espíritu Ese siempre Acompañándolos Para que nada falte Nada Sea Llevado por Satanás Porque tú eres El protector De nuestros hogares De nuestras familias Y nosotros Lo ponemos a tus pies Padre En esta noche Bendice esta noche De vigilia Bendice a cada uno De estos hermanos Te pido una bendición Por esta casa De oración Te pido una bendición Por cada uno De los hogares De mis hermanos En sus casas Y lleva la bendición En el nombre de Jesús Para que sean protegidos Por el ejército De Jehová Señor Así también Sus vecindarios Te pido por Nuestro hermano José Toro Señor Que tú le motives Y él pueda Recibir de nada Ese es trabajo Que él está teniendo Para que él tenga tiempo Para venir a las clases Y pueda recibir Señor La doctrina Del evangelio Así como lo hacemos Todos los viernes También te pido Padre Por nuestros hermanos Están presentes hoy En la familia De nuestro hermano Ismael Y su ayuda Idónea Señor Su esposa Que pedimos por ellos Siempre Como lo hacemos Padre Para que tú Tengas ese control Y que a ellos No les falte Absolutamente nada Porque sabemos De su salud Ya fue dada Necesitan un poco De esfuerzo Señor Pero ellos Seguirán A María Teresa Conozcan de tu espíritu Y puedan buscarte En espíritu Y en verdad Señor Y vengan a ser Siervos tuyos Padre Derrama de tu semilla En ellos Al igual que te pido Que derrame Señor El don De discernir Y el don De profetizar De profecía Aquí a mis hermanos Señor Yo siempre te lo pido Porque sé Que tú espiritualmente Estás obrando En este hogar En esta casa Adoración Para que cada uno Sepa Y pueda Tener esa intimidad Contigo Y que reciban El don De discernir Para que sean Esas personas Que espiritualmente Puedan ver Cuando hay un mal Y puedan juzgarlo Para que sean Libres Te doy las gracias En esta noche Y te bendigo En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor Gracias Pablo Gracias Ok Hermanos Vamos a darle Unos chancecitos A nuestros hermanos Para que Él Dez devocional El encabezamiento De lo que vamos a comenzar La película Vamos Despuésito Que tú termines Vamos a hacer Tres alabanzas Y después Miramos la película Amén Adelante Todo suyo Pase aquí adelante Gloria a Cristo Pase aquí adelante Gloria a Cristo Levante su mano derecha Levante sus manos Al cielo Y ustedes Levanten sus manos Señalando a la hermano William Padre Santo Presentamos aquí A este cielo A quien tú Señor Decidiste usar Para este día Que trajera tu palabra Sabemos que tú Le ministrarás Señor Porque el Espíritu De roba Que mora Alrededor de nosotros Tú pondrás Señor Él es nada más El objeto Tu palabra Saldrá a través De su boca Porque nosotros Nos recibimos de ti Señor espiritualmente A que tú estás Para dar el mensaje De esta noche Ese mensaje De salvación Que tú traes Para los hogares Para las familias Señor Y aquí yo te presento A este siervo Que con amor Y con corazón abierto Él viene ante ti Porque tú le recibiste Porque tú le recibiste Y tú le entrenaste Y le capacitaste Y él ha sido fiel Todo este tiempo Señor Y se mantiene Te pido una bendición Para él Su hogar Su casa Su familia Sus hijos Y sobre todo Y sobre todo Señor Su vida espiritual Para que tú le abras Sus ojos espirituales Para que tú le abras Sus oídos espirituales Para que él pueda ser Es evidente Así como tú lo hiciste A través de los profetas Y pueda él recibir De tu espíritu Y llevar palabra De vida Palabra de las buenas nuevas A todo aquel Que se enfrente Y se encuentre Frente de él Porque tu espíritu Será el que se manifieste Y le ministre Para hablar A esos corazones Y a esas vidas Y traer esas vidas Porque así lo dice Tu palabra Señor Que a todo aquel Que lleve fruto Por sus frutos Serán conocidos Úsalo Y dale tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Todo suyo mi amado Dios lo bendiga Gracias Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Porque Nos ha traído aquí A este lugar Esta noche Una vez más Señor Y yo recuerdo Que en tu palabra Me dijiste Que el día Que vaya a hablar De ti No me preocupe Que tú logras Por mí Que no piense Lo que voy a hacer Lo que sigue Que vas a hacer Tú el que vas a hablar Señor Gracias Aleluya Gracias Cristo Gracias por lo que Estamos hoy Esta noche Con gozo Esperando el viernes Con alegría Con alegría Porque es un día Para la justicia Delante De nuestro Señor De Jesucristo Ya nuestro hermano Juan Tras oración Para 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 los pastores También Por aquellos que aún Llevando la palabra Prácticamente Yo tengo uno Y lo voy a hacer Es corto Porque la película Es larga Pero Ayer fue un día Que ya a las 6 de la mañana Dijo Bueno Voy a ponerme de pie Abrí mis ojos Abri mis ojos Aguantame compré un reloj Que marca la luz En el techo Y cuando yo abro los ojos Digo caramba Porque yo estaba Tando rosa Pero O rosa Y de pronto Siento mareo Cuando me voy a levantar Me fui Me iba cayendo Y digo Oh Esto es lo que está pasando Pero un malestar Tan Pero Tan Terrible Que yo no sé No No Eh Y aún Pero El perro Es uno De la cama De nosotros Y Él me hace así Para que Lo lleve afuera Cuando voy Digo Que va a tener Que lo lleve afuera No sé Que lo va a sacar Me reconté Cuando yo me reconté Fue algo tan terrible Que vino así a mi cuerpo Que le dije Me estoy muriendo Pero eso no tiene explicación Lo que yo estaba atravesando Me estoy muriendo Y bueno señor Si me vas a llevar Porque he ido a escuchar A personas Que han Partido Y ven Un supuesto túnel Por donde van Cuestiones Que han sucedido En sus vidas Bueno Son experiencias Que han vivido Ciertas personas En la vida Yo no sé Realmente La explicación Ellos la tienen Como es Ellos lo saben Y el señor Pero dije Bueno padre Si es así Que yo me voy Ya muéstrame el camino Porque yo sentí Que yo no estaba muriendo Era algo que no tiene Explicación Yo me iba Y 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 repetí Hasta el conocimiento Pero padre Yo en mi Subconsciente Aún vivo Pero sin Sin fuerza Ni nada Dije Muéstrame el camino Entonces yo no sentía Que si me mostraba Un camino De partir de la tierra Y entonces Bueno No me estoy muriendo Estoy vivo Pero Pasó Mucho tiempo Hasta Como las 10 Las 11 Las 12 De la mujer me dijo Bueno Quiera que te llame Reco Y yo Vamos a dar Un tiempito Se me había Casi no podía hablar Era algo Que no tiene Explicación La explicación La tiene el señor Un salto Que me cayó aquí Y algo No sé Bueno Yo me acosté bien Y así amanecí Entonces Ella me hizo una sopa Me hizo un té Y yo Padre Yo estoy vivo todavía Aquí estoy Pero Rehabilita Me da más fuerza Fue pasando aquello Pasando aquello Pasando aquello Ya como a las 2 De la tarde Ya estaba Digo Si hubiese sido Viernes La vigilia No sé Cómo yo iba a venir A la vigilia Pero parece que Como hoy Era un día Preparado Para Presentarle Palabras Y Traerle a los hermanos Algo que Yo sé Que le va a agradar El enemigo dijo Te voy a castigarme Pero el señor Jesucristo dijo Te voy a recuperar Aleluya Y aquí estoy Gracias En esta ocasión Le doy a nuestro Padre Celestial Gracias Gracias porque yo sé Que cada uno De los que estamos aquí Tenemos un llamado Esto no es nada especial Aquí no hay nada especial Para nadie Cada uno Tiene un llamado Contra padre Contra padre Padre Contra hijo Familia Contra familia Ya es terrible Ya es todo Se fue de control Se fue de control Se fue de control Y yo no sé Ya Hasta donde Va a suceder Que el señor Va a decir Que la noticia no se pretenderá Que es una noticia Si tienes Si tienes Sentimiento Y amor de su corazón Llora internamente Porque es mucho Pero venimos aquí a gozarnos No queremos hablar de dolor Queremos hablar de alegría De paz De justicia Porque es lo que el señor Tiene para cada uno De sus hijos Esta reunión es para que Nos gocemos En Cristo Jesús Porque es nuestro sanador Nuestro amigo Nuestra fortaleza En medio de tanto mal Esta reunión Que hacemos nosotros Tiene una importancia Vital En nuestra vida Vital Si la supiesen apreciar Y lo que Aquí no han llegado O lo que no han podido O lo que no han querido Si supiesen El gozo Que hay en el corazón De nuestro padre Y la paz Y el beneficio Que tenemos Para nuestra vida Reunirnos en vigilia Para el Espíritu Santo De Dios Y lo Si lo apreciásemos Sinceramente Ahora aquí Faltaran Silla Y en los lugares Donde se hace Pero bueno La humanidad lo entiende Lo quiere Reconocer Hay pueblo de Dios Hay pueblo de Dios Mucho pueblo de Dios Pero hay pueblo de Dios Que dice Es el pueblo de Dios Y no Y eso No se afirma Si no se afirma No se afirma Hoy tal vez Se fueron Por aquí O por allá Quien no puede Lo reconocemos Por ahí quien puede Y no lo hace Hoy testimonio De una Y me llevó Eso fue Terrible Una pastora Yo estaba escuchando Que no quiero traerlo aquí Pero eso Me impactó Tanto Que Dije Padre Estas cosas Solamente Tú sabes Porque sucedió Que sucedió Esa hermana Y Yo En mi ocasión Ya yo sé Que ella se restableció Y su vida Cogió otro rumbo De paz Y eso Lo atravesó En la situación Que si no hubiese sido Como esta mujer Que va a mover Yo la considero La sudamita La mujer Que Restableció Y la guía Que tuvo Para que Que fue el señor El que dio A esa Amén Amén Esa mujer Para que La ayudaras Si alguno Tiene un pequeño Testimonio Lo puede traer Lo puede traer No hay testimonio Ok Vamos a gozarnos Vamos a gozarnos Hermano Juan Vamos a Si va a poner Alguna Alabanza Lo puede hacer Si no Vamos a gozarnos En esta Concéntrese bien Lleven 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 Este mensaje Al corazón Vamos a hacer Unos alabanza Primero No podemos hacer Películas Sin alabanza Coge Lleven este mensaje Que va a traer Que va a traer Esta Proyección Que le vamos a pasar Aferrense A este mensaje Porque es para la familia Es para el matrimonio Es para que Sepasemos Dando cuenta De que Como dijo El poder El poder El cristiano Está En la oración Bueno hermanos Vamos a Cantar Estas alabanzas Y de continuidad Vamos a ver La película Aleluya Entonces vamos a Glorias Con las Alabanzas Amén Alabanzas San Aleluya Padre Glorias Santo Eres Padre Hay una cancioncita Quizá Ustedes Están Nueva Pero Por lo menos Tratamos De seguirla Amén Reviviendo Para que Vigilia Amén Aleluya Se alabamos Padre Bendito sea esta noche Señor Mucha de vigilia Bendito este lugar Padre Tú sigue por nosotros Mi calidad Mi debilidad Mi condición Mi fragilidad Tú me escudriñas Incomplegidad Guías mi ser Hacia la santidad Me haces caminar En justicia y verdad A distinguir Entre bien y maldad El estudio Y refrendas Mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo Como tu morada Lo que para nada Merezco Eres la marca Y el sello divino Que dice que al tiempo Te merezco Me unes pedazos Te llenas De esa completa Satisfacción Pero apenas ahora Comprendo El gran bloque De tu visitación No has venido Solo a consolarme No has venido Solo a conquistarme Has venido Pero no la negra Puedo ir en la cancion Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emociones Para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Muda mi alma En tu presencia Quiero vivir Tu verdad Espíritu Santo Lléname Derrama tu gloria Sobre mí Tierra mi alma En mi desde Espíritu Santo Quiero vivir En tu pulga En tu pulga En tu pulga Salto Gloria a Dios En tu pulga En tu pulga Que le damos Curito padre En tu pulga En tu pulga En tu pulga Es tu pulga Lléname Dame Dame Ale Dame Ale Dime, respaldame, por solo dos veces de lo que voy a apreciarles, quiero más de ti, ahora, en este momento en seguida, quiero que el mundo me vea y te escuche y todo lo que haga y diga, si yo soy tu templo, que mi alma esté encendida, quiero ser un ejemplo y que venga a Jesús a través de mi vida, ven. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad, Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. En tu presencia, el Espíritu del Señor está sobre mí, en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha invitado a sanar a los quebrantados, para los quebrantados, para los quebrantados, para los quebrantados cautivos, divisa a los ciegos, a poner libertad a los quebrantados, a predicar el alma agradable del Señor. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, llename, pregando tu gloria sobre mí, manda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. y y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Le adoramos Señor Le adoramos Padre Gloria a Dios Bueno hermanos vamos a A dar inicio a la felicidad Gloria al Padre Aleluya Gracias Gracias Aleluya Padre Aleluya Espíritu Santo Gloria a nuestro Señor Gloria a nuestro Señor Yo creo que quedaron Bien complacidos con este mensaje Ese es el camino De esta vigilia Eso es lo que quiere el Señor Que se levante un ejército De habladores de la palabra Amén Para el bienestar de los que están perdidos Amén, amén, amén Yo no sé que parte más fue la que les impresionó a ustedes Amén La venta de la casa La venta de la casa Y entró el pastor A la habitación Y entró al cuarto de guerra De la señora El evangelista Hermana que estaba en todo momento Orando, orando, orando y orando En su cuarto de guerra Cuando él entra A la habitación Y le dice que Y le dice que Ese cuarto está impregnado Del Espíritu Santo Amén Oh Dios Ahí se dio Un mensaje bien poderoso Aunque el cuarto de guerra No es una habitación El cuarto de guerra Debemos ser nosotros mismos El cuarto de guerra Debemos de De llevarlo con nosotros Donde quiera que vayamos Porque un cuarto de guerra Puede ser un local Pero un cuarto de guerra Lo más importante que sea La persona misma El templo de Jesucristo Y si eso lo logramos Podemos decir lo mismo que ya dijo al final Envía Envíame otro Envíame otro A quien yo pudiera hablar Y envíame otro Para pelear por ello Es que Sabemos que en estos tiempos Donde quiera que vamos Hay necesidad Hay necesidad de que Hablemos la palabra del Señor Y hay necesidad De que se le lleve un mensaje de salvación A la sana porque Yo como siempre repito Estos tiempos No se de que manera Presentarse a ustedes Que son violentas Estos tiempos Y no sabemos En que época fue Hecha Hecho este mensaje Pero Todos los tiempos Han sido violentos Pero aún estos Están viendo más Cada vez que pasan los días Es más Y más Y más Donde quiera que vas Odio Maldad Cero Contienda Pero ese Señor Donde está la maldad del enemigo Sobreabunda la gracia ¿Qué más impresionante de él? ¿Qué más impresionante de usted hermano mío? Los mensajes de la película es en realidad basada en que el cristian nosotros mismos Es lo que debemos de llevar nosotros Primeramente tener en conocimiento que sin Dios nada podemos hacer Amén Por eso es que en la escritura te habla de la vid y el pámpano El Señor dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos Separados de mí nada podéis hacer amigo Lo más importante de todas estas cosas es como ustedes vieron Esta joven Ella protegió lo que es su hogar a través de darse cuenta Que estaba peleando con el enemigo equivocado Porque ese que vino a matar, a destruir, solo a causar daños No puede entrar y es lo que estaba dando al comienzo Yo hablándole que no puede venir una cizaña, un dardo a ustedes Sin primero reprenderlo Porque eso es lo que nos dice Santiago 4.17 Someteos a Dios y resistid al diablo El cual huirá de vosotros Cuando nosotros nos damos cuenta de esas cosas Y sabemos que todo viene a través de la oración Y todo lo que Dios se mueve y abre sus manos Es a través de la oración Debemos de confiar en Él Poner nuestra fe, nuestra confianza En que nuestra oración será escuchada por Dios Y que en su tiempo Él responderá Y ahí es donde vamos a recibir las bendiciones Y Él le dio los ejemplos de que Él cumple Cuando ella ora y le dice Padre, si él va a cometer algún error y eso Para los que le pasó a Él en el comedor Le dio vómito, diarrea y todo Y no cumplió lo que iba a hacer Entonces son mensajes de Dios Son mensajes de Dios que te enseñan Que en la oración tiene poder Y nosotros debemos de confiar en Él Que es Él que lo puede todo Nosotros debemos de poner nuestra vida Nuestro diario, el matutino, en la hora que sea Ponérselo en las manos a Dios y en oración El mundo necesita oración Amén Nosotros tratamos aquí de enseñar, de guiar Pero a veces Las almas, si Dios no las trae Es porque nada es a la fuerza Todo es como dice el Señor Nada es, no es con espada Ni con ejército Es con su Santo Espíritu Con el amor que nos enseña Todo eso que se pudo ver ahí Es porque todos cayeron en el perdón El arrepentimiento Y entonces surgió Lo que Dios vino a hacer por nosotros Llenarnos de amor Y entonces el amor prevaleció Amén Por eso es que pudimos ver eso Y me gusta porque hay una parte Donde mi hermano Oscar El Señor le ha puesto eso en su corazón Y él cada vez que puede En su oración Él pone Señor Envíame a alguien más que necesite ayuda Amén Así lo ha dicho el Señor Envíame a alguien más Cada vez que tú Hasta que ustedes no se fijan En una pequeña cosita Por ejemplo Cuando van en el carro Y él le va a ayudar Al señor este Que se le quedó el carro ponchado La esposa de él Que está en el carro Ustedes vieron la clase Sonríe Que se la quedó Atiró Saben por qué es eso Porque dentro de ella En el amor En el corazón de ella Lo que puso nuestro Señor El Espíritu Santo Que camina en ella Miró que su esposo Estaba haciendo el bien Y cuando tú haces el bien Cumples el segundo mandamiento Amas a tu prójimo Como a ti mismo Por eso él le responde a la niña Cuando la niña le dice ¿Por qué hiciste eso? La niña le dijo Porque así me gustaría Ser tratada Amén Entonces si ustedes ven Como el Señor Se manifiesta Eso es lo que debemos de hacer Amén Es todo suyo mi hermano Si Se destacó mucho aquí en esto La oración Esto fue el plato fuerte La intercesión La oración Por eso el salmista Recuerdo que el salmista dijo El poder del cristiano Está en la oración El que ora ferviente Con toda su mente Y su corazón El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Cara vencido Cara ante tus pies En toda lucha En toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y también herirte Pero no podrán Yo quería leer un pasaje aquí Gracias Porque aquel que estaba Y el tiempo se no ha ido En la película Quería hacerle resumir ya Porque se no ha ido El tiempo en la película Y este mensaje Que ha impactado El corazón de cada uno Yo no sé que le llegó Pero aquel mismo El de Aquel que Lo estaba jugando Cuando él cometió un error El que se le quedó El carro con Chavo Quería leer un pasaje Esculto aquí de Mateo Para resumir Dice Todos Todos tenemos un error Todos cometemos un error Seréis juzgado Y con la medida Con que medís O serás Medido ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo De tu hermano? Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás la paja Déjame sacar la paja De tu ojo? Y aquí la viga En el ojo tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis Lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante De los cerdos No sea Que las pisoteen Y se vuelvan Y os Despedacen Amén Aleluya Yo quería Concluir Se nos dio el tiempo La película Nos ha traído un mensaje Que sinceramente A mí me ha impactado mucho Y esto no da lugar ¿A qué nos desmayemos? Nos desmayemos Este mensaje Tal vez mucho Algunos no No lo hayamos recibido Como Como el Señor Haya querido Que se grabe En nuestros corazones Pero esto es un mensaje Que tiene Está variado En todos los sentidos Tenemos que ser Un cuarto de guerra Tenemos que Llevarnos este mensaje En el corazón Para que el enemigo No tome lugar En nuestra vida Voy a hacer la remoración Y después quiero ¿Quiere Chicho decir algo? ¿Ok? Amén 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 Así me muero Así me muero Lo mismo con lo mismo Así me muero Que muchas mujeres Muchos marines Que hacen Cuando fallan Le golpean El mismo fallo Y ese es el resto Por eso Todo Amén 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 Yo veo que Resuvieron bien La tónica del mensaje Que el Señor Me ha trabado al corazón Yo veo que Este alimento Que el Señor Nos puso En el interior Lo hemos recibido Sí Yo veo que lo recibieron Por eso es que Esta película A mí me Me impactó mucho Aquí debían de haberse Reunido los matrimonios Y haberse alimentado De esto Pero Esto Esto Se Como se El hermano Juan Él lo proyecta Esto Se le Se le Le va a llegar a mucho Le va a llegar a mucho Y quien no lo haya visto Que no haya visto Que le rememoricen Y quien no lo haya visto Que entienda Que este mensaje Es para Unificar a familia Unificar los matrimonios Que no guerremos Uno contra el otro Que no Nos maltratemos Y nos pisoteemos Uno Encima de otro Sino que tratemos De salvar ¿Cómo? Batallando Batallando Porque Ella mismo dijo Que el enemigo Vino a matar A robar Y a destruir Pero que el Señor Nos viene a dar vida Y viene en abundancia Eso es lo primordial Aquí Amén Amén Eso es lo básico Lo que tenemos que llevarnos Grabando siempre El corazón Gloria a Dios Vamos a Voy a cerrar la oración Y quiero que Vamos a pedirle Al hermano Dalí Que haga la oración Por los alimentos Amén Y vamos a pedirle Al hermano Oscar Que haga la oración Por la El viaje Para nuestros hogares Amén Y entonces Si usted quiere Haga una oración Por la bendición De la palabra Que Dios trajo Y después Que la hermana Dalí Siga Y después Oscar Comienza usted Padre amado Padre santo Padre bueno Gracias te damos Señor Una vez más Padre No nos cansaremos Señor De darte Gracias 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 Padre Porque Tú tienes Señor Ocasión Para todo En todo momento Señor Amado Tú Estás presente Señor Y nos haces saber Que es lo que Tú quieres Para tus hijos Que quieres Para la humanidad Que quieres Para los hombres Para los que Tú has creado Señor Nos hemos descarriado Todos Señor Y no acabamos De entender Que Tú Nos estás alentando Señor Nos estás dando Oportunidad De chance Señor Para que entendamos Señor Esta ocasión Señor Que se proyectó Esta película Que llega a los corazones De los que aún No entienden Que los hogares No se deben Destruir Padre Que los matrimonios Deben de ser Un pacto contigo Que se hace Padre Para toda la vida Señor Hay mucho Desorden Mucha desaveniencia En los hogares Padre Pero Tú Estás ahí Señor Alentándonos Para que batallemos Que sean un cuarto De guerra Señor Delante de Tu presencia Señor Amado Controla Controla Cada corazón De lo que está aquí De lo que aquí No está Señor Toma lugar Padre Toma lugar Señor Muéstrate Entre Tus hijos Padre Yo sé que Tú Trabajas Padre Y Tu pueblo Trabaja Pero aún Necesitamos más Gracias Espíritu Santo Por esta noche Y por toda la demás Noche que nos va a sanar Señor Gracias Será mucha Señor Dándote Tu presencia Por la eternidad Gracias En el nombre De Jesús Amén Amén Gracias Señor Gracias No sale el micrófono El hermano ¿Vos sabés que estamos grabando? El teléfono El micrófono Prendelo Hay que Hay que Ahí está Gracias Señor Gracias Gracias Padre Amado Padre te pido ahora En estos momentos Que vamos a ingerir Estos alimentos Que Tú Nos los bendiga Señor Y que bendiga Todas esas manos Que fueron Que elaboraron Estos alimentos Señor Y que en cada Casa de nosotros Padre Que no falte Ningún alimento Padre Para nosotros Ser alimentados Y ser nutidos Y que todas las personas Padre Tengan algo Con que alimentarse Padre Para tener fuerza Para seguir luchando Señor Gracias Padre Porque Usted Es bueno Padre Gracias Señor Porque Usted Nos sufre Día a día Padre Gracias Señor Por su misericordia Señor Gracias te damos Padre Muchas gracias Gracias Bendito Padre Bendito Padre Amado Rey Te queremos Señor Agradecer Por esta Hermosa velada Que junto a mis hermanos Hemos abierto Nuestros corazones Para recibir La palabra Que Tú tienes Para cada uno De nosotros Te queremos pedir Amado Padre Que nos acompañes A nuestros hogares Que seas Tú Acompañándonos Protegiéndonos De cualquier ataque Del enemigo Y la maldad Que existe En este mundo Cúbrenos Con Tu sangre Preciosa Llévanos Con bien No nos dejes Que vayamos A nuestras casas Sin la luz Que eres Tú Padre Sin Tu amor Que podamos Esparcirla Con nuestros seres Queridos Que lo que hoy Esta noche Hemos aprendido Aquí a través Del Espíritu Santo Y esta película Que Tú le has puesto A mi hermano William No simplemente Se quede En un recuerdo Padre Que lo hagamos Rema en nuestras vidas Y que lo pongamos Señor En práctica Por amor a Tu nombre Por amor a Tu sacrificio Señor Así lo recibimos Y así lo viviremos Te agradecemos En el nombre Del Padre Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Hasta el Señor Amén